El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida, y en cambio no voy sin ti. Efraín Calderón es para muchos un gran poeta del género vallenato, un autor lírico que conjuga perfectamente la poesía, la fantasía y la realidad para hacer maravillosas canciones. A lo largo de su vida artística logró que sus composiciones fueran interpretados por grandes figuras del género vallenato. Pero lamentablemente en el año 2001 ocurrió un desafortunado hecho que lo marcaría de por vida, y es que el reconocido compositor acabó con la vida de su esposa por motivos aún desconocidos. Pero lo más lamentable de este hecho es que la mujer se encontraba con 5 meses de embarazo, al momento en que le fue arrebatada su vida. ¿Quién es Efraín Calderón? Para los que no lo conocen, Unaldo Efraín Calderón Cujía es un reconocido compositor de música vallenata oriundo de San Juan del Cesar, perteneciente a una familia de músicos junto a sus hermanos Roberto Calderón, Beto Calderón y Amílcar Calderón. Grandes compositores también que pertenecen a esta dinastía que se ha dedicado a entregarle poesía al vallenato. Calderón es de los pocos artistas que tienen el lujo de decir que los seis grandes del vallenato le grabaron al menos dos canciones, como lo fueron Jorge Oñate, Los Betos, Los hermanos Zuletas, Rafael Orozco, Miguel Morales y por supuesto el gran Diomedes Díaz, siendo este quien ayudó al compositor a despegar y hacer que sus composiciones fueran más reconocidas en el mundo del vallenato. Entre sus composiciones más reconocidas se encuentran, Que será de mí y no vale quererla, interpretadas por Rafael Orozco, Me pides tanto, interpretada por Jorge Oñate, Razones de amor, interpretada por Farid Ortiz, La mitad de mis días, interpretada por Miguel Morales, La dama del ajedrez, interpretada por Los Betos, Mira mi Dios, De los hermanos Zuleta, Sueños y vivencias, Era como yo, Doblaron las campanas, Gaviota herida, entre otras, interpretadas por Diomedes Díaz. Vida personal y familiar. Públicamente se conoció que Fren estuvo casado y llevaba una vida feliz con su esposa y sus dos hijos, Pero lamentablemente en el año 1997, su esposa estando embarazada falleció en un trágico accidente automovilístico. A partir de ese lamentable hecho, nace en 1998 un vallenato hermoso, por su composición, por su significado y por la interpretación majestuosa de Diomedes Díaz, llamado Sueños y vivencias, quien sería una de las composiciones más exitosas en la historia de su carrera. El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida, y en cambio no voy, sin ti. A los dos años, en 1999, contrajo matrimonio con Liliana Margarita Ayola, y compone Nace un cariño, canción que tiene tal nombre porque el autor se volvió a enamorar, y compone esa canción que graba Diomedes en el álbum Experiencias Vividas. La canción claramente es la continuación de Sueños y vivencias, y a pesar de que en teoría es para su nueva esposa, el autor deja claro su continuo e inacabable dolor por la ida de su primera esposa. Lamentablemente en el año 2001 y habiendo pasado solo dos años, Efraín Calderón, bajo los efectos del alcohol, acabó con la vida de su esposa, quien también estaba embarazada, y posteriormente intentó quitarse la vida con un arma blanca. Esto ocurrió en Cartagena, específicamente en el barrio Manga, trágico final de una vida de éxitos. Los hechos ocurrieron entre las 5 y 6 de la mañana del 23 de diciembre del año 2001. Efraín Calderón llegó bajo los efectos del alcohol al edificio Bahía Marina, situado en la calle Real con Callejón Olaya, en el barrio Manga. Le advirtió al portero del edificio que si alguien preguntaba por él, dijera que no se encontraba, pues aseguró que estaba muy cansado y no quería ver a nadie. Calderón entró a su apartamento del tercer piso y se encerró en su habitación. A los pocos minutos salió con uno de sus hijos en brazos y se lo llevó a la niñera para que se quedara con él en el cuarto del servicio. Unos minutos después, la niñera escuchó a Efraín decir, Ella se atrevió a preguntar qué pasaba, pero la puerta estaba cerrada y tenía seguro. Por lo cual, al no obtener respuestas, la mujer bajó asustada a la portería y dijo que temía que algo malo hubiera pasado. El empleado del edificio llamó varias veces a la puerta del cuarto, pero no hubo respuesta. Hasta que forzaron la puerta y encontraron a Calderón mal herido. Llamaron a varios vecinos y lo socorrieron. Al otro lado, estaba sin vida la esposa del compositor. Notaron que Calderón aún respiraba, por lo cual llamaron a una ambulancia que lo llevó hasta la clínica Madre Bernarda. Según versiones que dieron testigos a la policía, Calderón y su esposa no protagonizaban ningún escándalo. Ni se sabía que tuvieran problemas maritales. Sus allegados lo veían como una pareja feliz y que este hecho fue una lamentable sorpresa. Sentencia y condena. El mismo día de los hechos, la Fiscalía Novena de Reacción Inmediata ordenó apertura de instrucción y ordenó vincular mediante indagatoria al implicado Efren Calderón, a quien le resolvió situación jurídica el 3 de enero de 2002, con medida de aseguramiento de detención preventiva. El 25 de abril de 2002, la Fiscalía Décima de la Unidad Debida calificó el mérito probatorio del sumario con preclusión de investigación en favor del sindicado. Decisión que en sede de apelación revocó la delegada ante el Tribunal Superior el 8 de octubre siguiente, para dictar a cambio resolución de acusación por el delito de homicidio culposo agravado. De acuerdo con esta nueva acusación, el juzgado primero penal del circuito de Cartagena profirió sentencia el 30 de noviembre de 2005, con la cual condenó al señor Calderón a la pena principal de 192 meses de prisión equivalentes a 16 años de prisión. Inconforme con ese pronunciamiento, la defensa del condenado interpuso el recurso extraordinario con el propósito que la corte case la sentencia y en fallo de reemplazo lo absuelva del delito por el que se la acusó. Sin embargo, el juez ratificó su condena, por lo cual Efren Calderón debía pagar 16 años de cárcel por el crimen de su esposa. En el año 2010, mediante la tutela, familiares del compositor solicitaban la anulidad de lo actuado desde el inicio de la investigación hasta la condena, solicitando además llevar a cabo un nuevo juicio justo con fundamento en las pruebas recaudadas. A través de la acción judicial, familiares de Calderón Cujía consideraban vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, libre desarrollo de la personalidad e igualdad. Señalan que existe una incongruencia dentro del proceso, toda vez que Calderón Cujía fue condenado sin haber pruebas objetivas de la comisión del delito. Sin embargo, al tramitar la tutela, la corte decidió inadmitir la misma considerando que el proceso cumplió las finalidades frente a las garantías procesales y no encontró violación alguna que debiera restablecerse. Actualmente, el compositor se encuentra huyendo de la acción de la justicia tras recuperar su libertad después de permanecer detenido por cierto tiempo. Algunos afirman que se encuentra en el país vecino, Venezuela, y otros afirman que se encuentra escondido en los Estados Unidos de América. Es un misterio para la opinión pública su paradero desde que se encuentra prófugo de la justicia. Hasta aquí el video de hoy y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia. No te olvides de dar like y compartir este video. Hasta pronto.